... ...Mathmut Traoré es un joven carpintero senégales... ...que dejó Dakar para buscar una vida mejor... ...hoy entra en una librería parisina... ...para presentar el libro que cuenta sus tres años de sufrimiento... ...atravesando África, intentando llegar a Europa... ...saltando la valla que separa Marruecos de la ciudad española de Ceuta. No podíamos ir a pedir comida en la casa de la población civil... ...que nos daba comida y no hay manera de trabajar en Marruecos... ...entonces la única opción al final era afrontar lo que... ...sabíamos que había mucho riesgo, va a haber muerto... ...pero no teníamos otro remedio. Miles de inmigrantes han buscado el sueño europeo... ...miles han muerto, miles han sido encarcelados... ...y miles han logrado entrar, pero ¿para qué? No tienen derecho a vivir, no tienen derecho a nada... ...por qué, porque no tienen un documento... ...y la explotación del trabajo que tenemos... ...porque te pagan a un precio... ...que tú mismo no es para sobrevivir... ...por eso hasta ahora yo personalmente no llego a entender... ...hasta ahora por qué esa valla todavía dentro de Europa. Yo creo que hay un proceso de deshumanización... ...del migrante desde el principio de su viaje... ...cuando le quitan dinero los militares ahí en el Sahel... ...en Libia ahí los maltratos racistas... ...o en el cruce del Sahara, en el Magreb y aquí en Europa... ...siempre hay una forma ahí muy chocante... ...de tratar al migrante como un objeto... ...un objeto de esto, de represión, de explotación... ...de instrumentalización política. Estos hombres y mujeres, estos inmigrantes... ...nos dan una lección que resumía una niña... ...de un colegio de Marsella... ...tras haber escuchado la historia de Mahmoud. Para nosotros llega a ser un insulto la palabra clandu, clandestino... ...y después de oír la historia de Mahmoud... ...nos dimos cuenta que esta gente más bien son héroes. La historia de Mahmoud Traoré es la historia de miles de inmigrantes... ...que cuando han logrado entrar en Europa han sido víctimas... ...de una sociedad que les ha mirado con reticencia... ...inmigrantes que en su larga travesía han dado muestras... ...de valentía, perseverancia y determinación... ...una lección que los europeos no debemos olvidar. Juan José Dorado, Hispan TV, París.